Ahora vamos a otra nota porque Dana Paola pues pide que le quiten el veto según la información que se publica hoy en el periódico Reforma Dana Paola está exigiendo, ruega que le ayuden la gente que trabaja con ella para que le quiten el veto en Televisa recordemos que los premios Juventud omitieron su participación la borraron de la transmisión en México y entonces Dana Paola hoy está diciendo ayuda tú te acuerdas que ya había sido vetada cuando rechazó la telenovela Miss 15 y luego rechazó hasta el fin del mundo te amaré y también ahí la vetaron por eso y luego se fue a TV Azteca y como se fue a TV Azteca ahí también por supuesto esto provocó que Televisa tomara esta decisión que me parece una decisión obsoleta, antigua, anticuada y muy absurda de vetar a una persona cuando hoy por hoy no les dan contrato de exclusividad porque les tienen que guardar una fidelidad es absurdo lo que está pasando en Televisa ¿no? es totalmente absurdo y fuera de lugar porque al final de cuentas me parece que Dana Paola puede trabajar donde quiera porque es cantante eso es tal como lo ha hecho en los últimos años ha estado en Telemundo con Araceli Arámbula en La Doña era la novela que hizo en Televisión Azteca y finalmente y luego Elite en Netflix exacto entonces ella lo que argumenta es que por ejemplo María José está en La Voz en Azteca y está en otro programa el de la canción exacto en Televisa esta historia me suena está en dos programas al mismo tiempo en diferentes televisoras y como ella no la vetan ella pasa así María José pasa de un lugar a otro entonces aquí que pasa el compadrasco el amiguismo ¿no? pero entonces vamos o todos coludos o todos rabones o sea en este caso en Televisa me parece deben de desvetar a Dana Paola punto porque tienen a otra persona a otra cantante de la misma categoría trabajando en las dos empresas y no me parece lógico y no me parece congruente con sus con sus políticas ¿no? pues sí no me parece congruente